Comienzo del tercer y último bloque aquí en Universitario TV, ha llegado el momento de la nota dirigencial junto a uno de los integrantes de la comisión directiva del club universitario, estamos hablando de Marco Falcioni que tiene para informarnos acerca de esta remodelación que habrás visto en los ingresos, en el ingreso a la sede por calle Vía Ites así que esto y muchísimo más, habló entre semana el secretario del club universitario Estamos con Marco Falcioni para hablar de estas nuevas obras, acá vemos la gente acostumbrándose a estos molinetes siempre una nueva obra surge de acuerdo a una necesidad, ¿cuál fue la necesidad del club de hacer esta nueva entrada para mayor seguridad? Bueno, hola, qué tal, buenas tardes, bueno la necesidad del club fue que tanta la gente, gracias a Dios que tenemos ahora la cantidad de socios que la guardia se nos hacía chico y la cola llegaba hasta la vereda nosotros viendo en distintos clubes del país, estimamos que esto va a solucionar ese problema porque el socio viene con su carnecito, que es una tarjetita y ya voy a aclarar algo la muestra en el visor y automáticamente se abre, aparte los clubes más modernos tienen este sistema pero más allá de que sea por moderno, es la solución que nos puede dar a nosotros tenemos los guardias que abren la puerta en caso de que la tarjeta no esté o tenga algún inconveniente y si no con la tarjeta automáticamente lo abren ¿Cuál es la aclaración que nos querías hacer? La gente poquito se va acostumbrando, no es tan difícil y una vez que esté en la costumbre de todos, lo vamos a entender que es por mayor seguridad porque uno siempre quiere pasar por el costado o no adaptarse al nuevo, pero es mejor para todos Sí, en realidad una de las aclaraciones es esa, nosotros calculamos que en diciembre o fines de diciembre ya lo vamos a poner directamente en marcha el sistema, ahora se está tratando de acostumbrar a la gente los guardias ayudan a los chicos para que sepan cómo es y la otra aclaración es que tienen una tarjeta, es una tarjeta que es muy fría lamentablemente tiene el número de socios escrito a mano y eso lo toma el sistema para que puedan entrar nosotros buscamos algunas formas de que tuviese la foto o que esté el número de socios escrito de otra forma y el nombre y apellido pero es muy costoso el sistema, realmente esto también ha sido muy costoso entonces estamos yendo por parte, no sé si vale decir la cifra de esto pero es una cosa muy cara esto, a pesar de que es poquito y es chiquito es muy costoso, nos llevó bastante dinero esto pero creemos que vamos a solucionar el problema del ingreso básicamente y el tema del que no es socio para que esté al día Hablando de costos siempre, más allá de la cantidad de socios se exige una cuota y se exige el progreso, cómo lo han manejado ya se está terminando este 2011, qué es lo que les quedó en el tintero qué es lo que van a hacer en obras nuevamente de acá a fin de año qué es lo que se viene para el 2012 Bueno, en realidad el tema del socio sí, ya se han ido acostumbrando de que tienen que ser socios, que tienen que estar al día con su cuota deportiva, su cuota social de todas formas siempre tenemos las excepciones y acá en la Guardia se trata de manejar esas situaciones se le da casi 30 días para que se pongan al día con la tarjeta va a ser más difícil porque el sistema no lo acepta eso pero bueno, el portero lo puede abrir, tiene una puerta al costado como ustedes ven, entonces lo abre directamente él con respecto a las obras, bueno, en diciembre si todo anda bien ya instalamos la nueva cancha sintética en el mismo lugar que está la otra la otra se va a trasladar hacia el lado del predio de fútbol ya está comprada la carpeta tenemos el turno de colocación y de entrega así que esta creo que sería terminada la última obra del 2011 se está trabajando en 7 soles se está haciendo movimiento de suelo bueno, eso tiene una continuidad de casi todo el año que viene tal vez para marzo, abril se inaugure alguna cancha sobre todo de rugby que es la gente que tiene más necesidad pero tiene una continuidad de ese trabajo que son las obras civiles que hay que hacer allá adentro y allí después ya veremos que se da muchos proyectos y siempre mucho trabajo para ustedes muchas gracias Marcos no, al contrario, gracias a ustedes que anden bien llegamos al final de un nuevo programa de Universitario TV viste de todo, viste natación viste básquetbol, viste fútbol y también viste una nota informativa para todos los socios del club universitario nos vamos a despedir hasta dentro de 7 días lo que te digo siempre apostá por la vida sana hacé deportes y vení que la U te espera chau ¡Gracias!